La luna Otro día más que está conmigo Otro día más que no sabe Si hoy es lunes o el domingo Otro día más que no queremos Otro día más que está conmigo Otro día más que no sabe Si hoy es lunes o el domingo Otro día más que no queremos Otro día más que está conmigo Otro día más que no sabe Si hoy es lunes o el domingo Otro día más que no queremos Otro día más que está conmigo Otro día más que no sabe Si hoy es lunes o el domingo Otro día más que está conmigo 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 Otro día más que está conmigo